Tomadlas, Anás, viejo maldito, tomadlas, Útilos, demoníaca y humana, tomadlas, todos vosotros, jueces malditos de Jerusalén, aquí los tenéis, y quiera Dios, y quiera Dios que os abracéis en ellas en el fuego que os abrazo, y quiera Dios que toda vuestra descendencia sienta los mismos efectos de la desesperación, y no tenga ni un minuto de reposo, ni en el tiempo, ni en la eternidad. Jesús, sé que es muy tarde, y que mis palabras no van a echar, no me hagas culpable, solo hice, solo hice lo que tú, lo que tú esperabas de mí. De sangre inocente, machiado y estoy, arrastrándome, 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 arrastrándome por el pango. ¡Mi vida está oscura! ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¡Qué horror! ¡Me han usado! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú ya lo sabías! ¡El mundo más sobre por qué fui yo! ¡El elegido! ¡El instrumento del mal! ¡No! ¡Sí! ¡Jesús! ¡El amigo mío! ¡Me perdonas! ¡Judas! Lo que tú has hecho solamente es un designio de mi padre. ¡No! 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 ¡No lo creo! ¡Mi pecado! ¡Mi pecado! ¡Mi pecado no merece perdón! ¡Mi pecado merece un castigo! ¡Mi pecado merece que me honda aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí en esta tierra! ¡Mi pecado merece la muerte! ¡Sí! ¡La muerte al traidor! ¡Yo lo traicioné! ¡Maldito! ¡Maldito ese día de Dios! ¡Sí! ¡La muerte al traidor! ¡No! ¡No! ¡No!